En Huacho, dos niños del sector de la Manchurría entregaron un sobre a unos policías mientras patrullaban las calles durante el toque de queda. Los agentes se sorprendieron al ver que estos dos niños parados en medio de la calle no estaban levantando las manos como pidiendo ayuda. La sorpresa de los agentes ha sido grande cuando leyeron que se trataba de mensajes de agradecimiento por cuidar de estos pequeños y de su familia. Un gesto muy bien recibido, por supuesto, por los efectivos y verdaderamente conmovedor por parte de estos pequeños.